Arrancado la segunda edición de la Liga Boliviana de Baloncesto, vamos con el primer partido. Grupo A del Coliseo Grover Suárez de Cochabamba, San Simón perdió ante el campeón defensor del torneo Lasalle de Tarija por 76 a 72. En la próxima jornada Lasalle será local frente al equipo de derecho de Oruro, mientras que San Simón visitará a Pichincha de Potosí, el equipo de Pichincha que esta noche juega contra Volmar de La Paz. Seguimos en el grupo A del Coliseo Gilberto Pareja en Santa Cruz, el equipo de diversitario, el equipo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno derrotó 91 a 77 a derecho de Oruro, el equipo orureño que debuta en esta Liga de Básquetbol. Vamos al grupo B del Coliseo Luis Parra en Tarija el viernes, Vikingos perdió ante Lasalle de Cochabamba, el equipo cochabamino ganó 90 a 72 y en la próxima jornada va a jugar como local frente a Amistad de Sucre, mientras que Vikingos visitará al Cannes de Oruro. Y justamente hablando del Cannes, estamos en el Coliseo Luis Lazo de Oruro, donde el Club Atlético Nacional perdió ante Peñarol de Quillacollo 81 a 79. Estos partidos corresponden al grupo B. Hoy día se completa la jornada del grupo A en La Paz con el duelo entre Volmar y Pichincha. Y cerramos en el Coliseo Garcilaso de la ciudad de Sucre, donde el finalista de la pasada edición Amistad de la Capital ganó 124 a 74 a la Universidad de San Andrés de La Paz. Paliza el resultado más amplio de esta primera jornada de la Liga de Boll Torneo de Clausewitz. Vamos.